Vamos a tocar otro tema, doloroso también, pero felizmente tenemos buenas noticias en lo de Villa El Salvador. 30 personas muertas y de pronto alguna más está en situación muy muy grave por las quemaduras, las graves quemaduras. Se nos advirtió desde el principio, desde el primer día, que eso iba a ocurrir precisamente porque una persona calificada como gran quemada, con más del 50% del cuerpo, con graves quemaduras, era muy difícil que sobreviviera. Sin embargo, se ha salvado un pequeñito de solamente meses de edad. Joana Castro tiene la información, es un milagro y Joana nos recuerda además quién fue la persona que salvó a este pequeñito. Adelante Joana. ¿Qué tal Mabel? Buenos días, directo en directo. Estamos en Villa El Salvador. Aime Espíritu Porto Carrero perdió a sus hermanos, a Rosalía y a Andrés Asto Espíritu, en este incendio del 23 de enero, tras la deflagración de gas licuado de petróleo. Aime tiene 48 años y su instinto de madre, pero además de vecina y de ayuda en general, logra ese día, el 23 de enero, rescatar a un bebé de ocho meses. Aime, ¿cómo es que tú lo sacas? ¿Estaba en una casa? ¿Lo encuentras? ¿Qué sucede? No, yo ese día me salí un poco tarde, no era para yo estar ahí, yo salgo para irme a trabajar normalmente, y en la esquina veo a mi cuñado que en la esquina que estaba gritando, y en eso yo agarro, yo agarro y yo, o sea, terca sigo yendo por el mismo camino, o sea, ni siquiera por el olor a gas yo me retengo, y en eso agarro, caminando dos casas de la esquina me doy con la explosión, y al darme la explosión yo caigo al piso, mi lonchera en el suelo y todo, yo corro, a salvar mi vida por instinto mismo del ser humano, ¿no?, pero al girar eso, yo giro para ver a mi cuñado, que ya mi cuñado debe estar, pero no, ahí veo a la madre que lo tenía el bebé cargado, pero no cerca a su cuerpo, sino, y el bebé ya estaba prendido sus manos y sus pies, y el fuego era, pues, estaba en, o sea, el fuego no se apagaba, estaba en, como que el GLP lo tenía ahí en el aire, y en eso agarra, este, yo veo a la criatura y lo único que hago es verla agarra a la criatura y jalarla por debajo y correrme con él nada más para entregar a un vecino para que le llenen y para que le echen agua nada más. Es decir, la madre que venía en llamas también, por lo que me dices, venía con el niño separado, nos imaginamos para no quemarlo, y prácticamente te lo entrega. Sí, claro, me lo entrega, pero ahora yo me pongo a pensar ese instinto de madre que estaba en esa desgracia total, los vecinos lo han encontrado con un niño de ocho años que era su otro hijo, agarrados de mano, y eso, no sé si algún día nos podrán devolver esa tranquilidad, porque esas cosas duelen demasiado, y ahora quisiéramos que nos ayuden, de verdad, todo el Perú, porque yo me siento que el gobierno y las entidades nos han abandonado, estamos en esa, para mí personalmente, no estoy hablando por el resto, estoy hablando por mi casa o mi familia, la casa de mi hermana está destrozada, no nos quieren ayudar a tumbar, nosotros somos de Huancayo y lo vamos a tumbar, nosotros vamos a tumbarlo como sea, y yo no he dicho antes nada de estas cosas, porque mi padre me enseñó a decir, lo que hace tu mano derecha es que no se entera la izquierda, y por eso nosotros somos muy unidos, somos familia Espíritu Portocarril, somos de Huancayo, y quieras o no, toda la gente de Huancayo nos va a apoyar a tumbar la casa, y a levantarla de nuevo, muchas gracias. Y este bebé que tú salvaste, además de lo que nos cuentas de tu familia y de los problemas, por supuesto, que tienen y que han perdido a dos familiares, a dos miembros de ustedes, está bien, ya se recuperó, ha sido dado de alta ya. No, la familia del niño ha muerto tres familiares ahí, han muerto su tío, su mamá, el niño, un bebito, y son cuatro que han fallecido en esa casa. Pero el bebé se está recuperando, ya está en casa, claro. El bebé ya está en su casa, ya le dieron de alta el día de ayer, el bebé está en su casa, y esas cosas te da esperanza de vida, pues no, bueno, ya ahora hay que salir adelante nomás, pues no. Perfecto, las gracias a Aimé Espíritu Portocarrero por su testimonio, por esta acción, por este espíritu de madre también, porque ella tiene dos hijas que la llevan a ayudar a su vecina, una persona que conoce durante muchísimos años, que viven aquí en Villa El Salvador, y que a raíz de este acto de llevar al niño al agua, de llevar a otras personas a la arena para que den vueltas y se apague el fuego que tenían ellos en el cuerpo, es que algunas personas logran salvarse. Mabel, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Joana. Dentro de toda esta oscuridad, por lo menos una luz de esperanza, que eso es lo que significa que este niño, este bebé de ocho meses, esté con bien ya con su familia. 11 y 29. Vamos a revisar nuestros titulares y luego regresamos con más aquí en Encendidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!